ejercicio número 4 atienda cuál es la longitud de arco me pide la longitud del arco determinado por un ángulo central de un tercio zadianes en una circunferencia de 30 pulgadas de zadio basta que escuchemos la palabra longitud de arco nos imaginamos un helado ahí está un cono un helado cono fíjense así ya y el cono tiene el barquillo que es la línea con curvi la línea curvilínea ya estoy medio medio mal del pulso ahora sí listo esta línea curvilínea se llama longitud de arco porque es arco si trazamos una línea fíjense parece un arco no es cierto arqueros una flecha no lo conoce flecha arco por eso se llama longitud de arco cuál es la longitud de arco a me pide eso determinado por un ángulo central de un tercio de zadianes aquí está el ángulo cuánto vale un tercio si no tiene zadianes ningún otro ángulo significa que es zadianes zadianes seguimos en una circunferencia de 30 pulgadas de 30 pulgadas de zadio a el zadio el cono del helado es 30 pulgadas listo recusimos a la fórmula lor lor fíjense lor lor así longitud de arco es el objetivo longitud de arco el ángulo está en zadianes se queda nomás un tercio entonces un tercio por el zadio 30 pulgadas 30 pulgadas de zadio seguimos trabajando long hill en la longitud de arco va a ser un tercio por 30 saldrá 10 pulgadas 10 pulgadas listo con eso terminamos el ejercicio número 4 porque ya hemos llegado a encontrar la longitud de arco longitud de arco